El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la vida del bautismo Cantaron los ruiseñores La vida amaneciendo Que a la luz del día nos dio Revanza que mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser su destino Para entrar por tu ventana Y darte otros días Acostar y estar en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música Con la música Con la música A este día voy a volar Por y por este día voy a volar Quisiera ser un San Juan Para venirte a cantar Venga, venga, hazme, 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 hazme. Amén. ¡Suscríbete al canal!